Directamente en las cámaras de compa Paco Aquí desde Franción Studios Su compa el traficante Y mi defensa enemiga Márquenle compa Tony Me pidieron un favor ¿Cómo lo podré olvidar? Si donde yo me encontraba No me podía rajar El pañuelo me amarré El color lo han de saber Mi pedazo estaba listo Y corté del uno al tres Y ahí parante todo cambió Hasta mi piel cambió color Por los tatuajes en mi cuerpo Saben que yo soy cabrón Estatal o federal La cosa es respetar, ser leal Como un soldado con honor Pues si aquí no hay vuelta pa' atrás Varios años encerrado Privado de libertad Pero sigo comunicando Si algo se tiene que hablar El papalote va doblado Pa'l que sabe entenderá No se metan al zapato No a todos le quedará Dale un saludo a mi compa Gunner A mi compa Tony Ariba South Century County Y también a toda mi gente de Wax Las barras bien utilizadas Mesa limpia y organizada Carnales entre platicadas De ahí pa'lante yo no sé nada Camaradas enfocados Morenos ahí en sus lados Cabacho y paisas ahí guachando Por si se arman los vergazos La cabeza me rapé Los zapatos me ajusté Si reconocen mi estilo Soy sureño al cien trece Si se ofenden fue ni modo Nosotros si somos cholos Del sur centro a donde sea Les pegamos a los monos La clica muerte deseada Con el famoso Joby Bronzón Por la clica es observada En el tubo que es pa' nosotros A ver desclave en mi cuerno Tengo que autorizar esto Traficante dele con todo Tiene el apoyo desde adentro Tiene el apoyo desde adentro Homies in the back En parte en gompa Traficante en la tierra Y defensa enemiga Esto es Enemigo Records Vieja Escuela www.onscription.com www.sup.co.co.nb www.sup.co.nb www.sup.co. Cryt shade lip parenting www.sup.co.co.uk Gracias.